Carlota Te besaré a las espaldas Te soñaré en los cielos Bajo este mundo de llamas Seguiremos enteros Desperté contigo Abrazada en mi pecho Soporté caraduras Que me dejaron desecho Te diste el corazón En aquella habitación Y no hay fronteras que me alejaron Que nos fue gloria Y Carlota Se nos fue grave con el sabor Y haz como una gloria Al regalo de mi memoria Y Carlota Me gustó bailar otra vez al sol No hay fronteras que me alejaron No hay fronteras que me alejaron No hay fronteras que me alejaron que brilla en el cielo, que enrojece mis orejas, que despierta mis deseos. ¿Cuál es la llave maestra para todos los secretos que esconden tus ojos, que juntan mis huesos? ¿Cuál es la llave maestra para todos los secretos que esconden tus ojos? ¿Cuál es la llave maestra para todos los secretos que esconden tus ojos? ¿Cuál es la llave maestra para todos los secretos que esconden tus ojos? ¿Cuál es la llave maestra para todos los secretos que esconden tus ojos? ¿Cuál es la llave maestra para todos los secretos? ¿Cuál es la llave maestra para todos los secretos? ¿Cuál es la llave maestra para todos los secretos?